Chicos, antes de comenzar este segundo episodio, quiero decirles que en la dinámica, la que encuentras en el primer episodio, que espero que ya lo hayas visto, si no, corre a las tarjetas o vea el comentario fijado, ahí vas a encontrar el primer episodio de esta serie. Quiero decirles que no han acertado, la mayoría han dicho que es Gianluigi Buffon y no es Gianluigi Buffon, perdón. Creo que Zaparú, hay un comentario de Zaparú 2001 que tiene bastantes likes, pero quiero decirles que no es Gianluigi Buffon, además Gianluigi Buffon no está en el Everton, no entiendo por qué dieron que era Gianluigi. Yo dije que era un integrante del Everton, está actualmente en el Everton, es un integrante del Everton, ojo con esa parte, es un integrante del Everton. Entonces, vamos a dejarlo para el tercer episodio, en este también puedes participar y esperemos que consigan eso para poder en el tercero enviar el reclutador, ya que en este FIFA al parecer nos llegan los canteranos sin necesidad de enviar, nos llegan unas sugerencias, pero bueno, en fin. Quiero enviar un reclutador a un país específico y ese país lo deciden ustedes, bueno, o tú, que supongo que va a ser un solo like el que va a ganar. Un saludo muy grande a Zaparú, pero no es Gianluigi Buffon, por favor, no es. Continúen con el video porque está brutal, hoy vamos a hacer fichajes, hoy va a estar increíble este episodio, porque vamos a ver los fichajes, unas decisiones muy duras tuve que tomar chicos, pero yo sé que les va a gustar. ¡Lexplay! Bienvenidos al segundo episodio de este modo carrera en formato full con el Everton chicos en este FIFA 21. Antes de iniciar, darles mil y mil gracias por el apoyo que ha tenido el primer episodio, espero que este también lo tenga, espero que estén satisfechos con lo que se está haciendo y también espero que estén pendientes porque mañana, sábado 3 de octubre, vamos a tener el primer Reconstruyendo en el canal, el primer video de la serie más top de este canal que es Reconstruyendo Equipos, mañana vamos a tener el primero. Si quieres saber de quién se trata, bueno, quédate conectado, quédate pendiente en la pestaña Comunidad y vas a saber cuál es nuestro primer Reconstruyendo, es un equipo que yo sé que les va a gustar muchísimo y que lo necesita, esa es la pista, lo necesita. Chicos, vamos rápidamente a continuar nuestro modo carrera, teníamos partidito contra este, bueno, contra este equipo, el Strasbourg, dice ahí, vamos a simularlo rápidamente, yo creo que ya no es necesario mirar esto de las simulaciones, a ver, dos por uno, ganamos, perfecto, veamos a ver las propuestas, hoy vamos a hacer los fichajes, evidentemente, pero creo que todavía no, no tenemos información, entrenamiento, si vamos a darle entrenamiento, no tenemos información concreta de los jugadores que tenemos en lista, esto hay que me compro jugadores, esto hay que me ficho, como se dice, quiero que tengan en cuenta ese parpadeo, no sé por qué, si les está pasando tal vez en su FIFA, esto es un FIFA, bueno, esto es FIFA en PC, pero no entiendo, chicos, tal vez faltan actualizaciones o algo, pero hay un parpadeo que no, y hay un cierto lag, no entiendo por qué, bueno, pues evidentemente el juego está nuevo y tal vez habrán errores, pero bueno, me excusan esos parpadeos. Chicos, veamos aquí, oferta de transferencia por Sandro, cuánto ofrecen por Sandro, entre 3.3 y 5 millones, cuánto están ofreciendo, 4.500, yo creo que no voy a perder mucho tiempo en esto, chicos, no estamos peleando por mucho, realmente, tenemos buen dinero y no voy a poner, bueno, informe final sobre Everton, ya nos llegó informe final, también sobre Rodrigo, ya veremos y también informe final sobre Souma, chicos, ahí vamos, tenemos partido nuevamente, vamos contra el Dortmund, de manera simulada, pero espere, déjenme ver aquí, vamos a darle minutos a otros jugadores, también, miren, ya ha subido, bueno, tiene tres puntitos, este señor Carver, Rodríguez también, tres unidades más, va aumentando, vamos a darle minutos a Sigurdsson, Hallgate, también vamos a ponerlo por aquí, Doucure, este señor, vamos a darle minutos por, vamos a meter este chico a ver qué tal va, veamos, vamos probando, vamos probando, vamos a darle, aquí también minutos a Colman, tocó, 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 vamos Moïse King, también, y vamos a dejar que descante, nos dejemos a Richarlison para poder enfrentar a este poderoso Dortmund, aunque es Amistoso, obviamente, no tenemos nada que perder, en realidad, esto es entrenamiento, le ganamos 2-1, qué bien, qué bien, le ganamos, maravilloso, maravilloso, a ver, veamos, ya tenemos más información, porque necesitamos un informe también, sobre todo, y vos, Rafinha, perfecto, ya llegaron todos los informes, ay Dios, eliminé una oferta, o eliminé una oferta, lo cometió un error grave, chicos, eliminé una oferta, dejémoslo de ese tamaño, ya llegará nuevamente, vamos contra el Borussia Monchengladbach, simulación rápida, vamos con Sigurdsson, nuevamente, y wow, pues golearon, no creí, 49 posición, terrible, bueno, no importa, ya finalizamos este torneo de invitación, el cual, para ser honestos, pues no tenía así como, claro, ya saben que no son tan importantes, avanzar, a ver, ahí van creciendo, miren, miren cómo van cambiando los números, bien, bien, vamos, Calvert, este tema de los entrenamientos, me va a dar duro, chicos, en serio, me va a dar duro, se ha mostrado interés por Samuel Untiti, por sus servicios, por ese valor, chicos, creo que no tenemos oportunidad, Sandro fue vendido, premio del torneo, tu desempeño, veamos, a ver cuánto conseguimos en 61 millones, bueno, ahí vamos, ahí vamos, lentamente, necesito más dinero, oferta de transferencia, 10 millones por Carver Lewins, y este Davis, Davis, no, claro que no lo vamos a vender, rechazar oferta, claro que no, no vamos a nada de esto, vamos, ahora sí, chicos, yo creo que ya tenemos la información necesaria, a ver, vamos a hacer los fichajes, vamos a ver qué podemos comprar, ustedes, bueno, ya han decidido, sus comentarios han sido muy útiles, vamos a ver, digamos, qué se puede hacer, comentarios, wow, este señor, 38, bueno, ya vamos a ver, chicos, poderoso like, ya saben, suscríbanse, atentos, esto se pone bueno, en serio, se pone muy, muy bueno, muy atentos también, porque mañana tenemos primer reconstruyendo con un equipo que, en serio, lo necesita, ya lo sabrán mañana, sin más, continuemos, poderoso like, ya saben, suscríbanse, y vamos a continuar esto, chicos, vamos a continuar esto, ya veremos qué pasa, muy bien, veamos, sabemos que David Neres definitivamente no, este señor Saha, 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 me gusta, me gusta mucho, Rafinha, wow, este Rafinha me gusta más, porque está mejor en una posición como más idónea, bueno, tiene potencial altísimo, Rodrigo Goez, Dios, Rodrigo, vale casi lo mismo, pero no sé, bueno, me quedaría con Rafinha, a ver, 37 millones, 38 para este señor, tiene más, tiene mejor valoración este chico, este está más joven, Bailey, Bailey, yo creo que no, 32 millones, me quedaría más con uno de estos dos, Saha, por su posición, está en la parte izquierda, wow, 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 y solo nos sirve como medio punta y como extremo izquierdo, y Coutinho, sí, definitivamente no, creo que no, no lo sacamos de esta lista, Coutinho, bueno, en fin, chicos, vamos a intentar con el primero, yo creería que es Wilfred Saha, 38 millones, no, yo me iría por Rafinha, chicos, Rafinha del Renz, tiene 45 millones, 37 millones, en cuanto lo podemos sacar, wow, es que es un, déjame ver a Todivó, Todivó por 11 millones, voy a empezar con Todivó, porque es el que más me interesa, un titi, chicos, se nos sale el presupuesto, evidentemente, voy a empezar con Todivó, voy a empezar con Todivó, porque es el que más me interesa de estos defensas, todos son excelentes, sería Todivó, sería Tomori, o también sería Eric García, son los más opcionados, al menos en comentarios, voy a irme con Todivó, 11 millones 500 es su valor, vamos a intentar sacar, menos, ofrecer un cambio de jugador, ofrecer precio de transferencias, porque aquí hay unas cosas que no entiendo mucho, voy a ofrecerle 10 millones, a ver qué pasa, no, espérate, queremos contratar a Todivó, podemos acordar, por eso, consideramos otras opciones, si vamos a dejar ir a Todivó, queremos 4.7 millones y también quisiéramos fichar a King como parte del trato, bueno, réplica, no, no me interesa sugerir otro jugador, precio de transferencia, quitar jugador de intercambio, a ver, precio nuevo de transferencia, vamos a ofrecerle entonces lo que vale, vamos a ofrecerle así, chicos, porque no estamos interesados en dejar ir a un, bueno, a quien es uno de los grandes, mira, tu oferta por Todivó es muy baja, pero podríamos considerar 13 millones, necesitamos una cláusula de 20, 13 millones, proponer, a ver, vamos a dejarlo en 12, yo supongo que en 12 ya nos van a decir que sí, estoy casi seguro, sí, claro que sí, aceptamos, porque no podemos ir, dejar o dejar ir uno de nuestros grandes defensas, con esto lo que sería la defensa, estaría totalmente solucionada, chicos, ahí está, vamos a negociar ahora con él, vamos a ver cómo es el tema, las negociaciones son muy similares, lo único distinto fue el tema de esto de las negociaciones y estrictas y todas estas cosas, gracias por recibirnos, a ver, rotación, sí, rotación está perfecto, Todivó, muy bien, Jean-Claude Todivó, a ver, progresamos ahora, vamos a mandarle 5 años, porque lo necesitamos para 4 temporadas, si es lo que teníamos en mente, desestimar cláusula de rescisión, ya sabes que, ya saben ustedes que no soy muy de cláusulas, bueno, este señor tiene un salario, yo creo que vamos a ponerle unos, tal vez unos 50 mil, a ver, será muy poco, será que me dice que no, será que es un insulto, aceptaremos 50 mil, pero queremos ir, perfecto, prima de fichaje, no tenemos ningún problema, aquí estamos con el hijo de Carlo Ancelotti, bien, David Signo, por Dios, ahora, la respuesta dura, Zaha o Rafinha, yo creo que por edad, evidentemente, Rafinha y por costo, 37 millones, Zaha vale 38, Rodrigo, hombre, no sé, Rodrigo, no lo veo, bueno, me gusta también, obviamente, Rodrigo, me encanta, pero, hombre, no lo veo, no veo que sea, no sé, no sé, no sé, chicos, Bailey, lo descarto totalmente, porque, no, lo descarto, lo descarto, este señor, un titi también, Tomori, bueno, estos ya no más, Coutinho, también descartado, evidentemente, David Neres, Zaha, 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 no sé, chicos, no sé, creo que me iría con Rafinha, a ver, Rafinha tiene mejores números, mírenlo, no, me voy por Rafinha, chicos, sonó mucho en comentarios, todos los que están aquí, sonaron en comentarios y por eso, cualquier decisión que se tome en este instante, va a ser aceptada por todos ustedes, es que miren los números de Rafinha, chicos, es, es sencillamente brutal el brasileño para que haga dupla con Richarlison, negociar, compra, uff, fue madre, chicos, aquí, sí, pero están mejores los números de Rafinha, están mejores, estoy muy indeciso, chicos, yo no creo que Rodrigo lo dejen ir del Real Madrid, vamos a negociar este señor, no es más, vamos a intentarlo, no tenemos tampoco mucho presupuesto, igual no necesitamos más, ofrecer precio de transferencia, claro que sí, 37 millones, qué tal unos 35, a ver, qué dicen, enviar oferta, no dejaremos ir a Rafinha por esa cantidad, pero lo venderemos por 45, una cláusula del 10%, 45 millones, precio de transferencia, a ver, mandémosle unos 38, a ver, si quizás ablanden un poco, no, 45, perdón, aquí, nuevo precio, vamos a bajarlo a 40, a ver, 40 millones, a ver qué nos dicen, qué tal 46, ay, le subió, ay, dios, chicos, tocó dar los 45, porque al contrario le subió el tipo, muy bien, sí, tocó dejarlo en 45, 45 millones, una suma bastante alta, pero los números de este Rafinha son brutales, son brutales, veamos que podemos negociar con el señor Rafinha, y hoy vamos a iniciar la liga, muy seguramente, claro que sí, gracias por recibirnos, claro que te podíamos recibir, esencial, réplica, vamos a dejarlo como importante, vemos tanto, eso no va a funcionar, bueno, si quieres ser, igual se lo merece, está bastante bien, discutamos la duración del contrato, 5 años, 23, sí, 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 muchos me dirán, me irán a decir que de pronto sueldo, si ese sueldo está bien, dejémoslo, sí, que de pronto, porque no dejé a Rodrigo que tenía menos edad, pero, hombre, yo creo que, ay, dios, dejemos esto así, zaja, lo siento, sonó, sonó en comentarios, y vamos a dejar esto así, chicos, descartados, ya tenemos los fichajes necesarios, miren aquí, a ver, Kylian Mbappé, wow, Kylian, 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 esto no nos interesa, porque estoy metido ahí, chicos, porque estoy metido ahí, entrenamiento, a ver, taca, 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 próximo ejercicio, simular todo, a ver, chicos, veamos la plantilla, cómo ha quedado, así quedó esto, chicos, vamos a ir inmediatamente, tal vez al primer partido, no sé, miremos a ver qué tenemos por aquí, entrenamientos, oferta de transferencia, porcento, Zoom, este señor, ¿qué? ¿cuánto ofrecen? 4.7 a 7 millones, si ofrecen, no, vamos a intentar sacar más dinero, este señor, creo que podemos sacarle más, vamos a venderlo, porque, honestamente, no creo que lo necesitemos, delante los centros, también, me pidieron, me dijeron muchísimo, me dijeron muchísimo que hiciera, no, 6, 900, bueno, vamos a darle a aceptar, que dejara un 1, 4, 4, 2, dejar a dos delanteros centros, pero, pues, bueno, ahí está, wow, ese era el señor Espíritu Santo, oferta por Davis, el Borussia Dortmund está interesado en comprar a este jugador, no señor, lo presto, pero no lo vendo, cuando tenemos oferta de transferencia, por, bueno, 6, 500, dejémoslo de ese tamaño, ya no tenemos nada que hacer, chicos, esto va a ser un poco fanboy para muchos, pero voy a dejarle la capitanía a James Rodríguez, yo sé que me van a decir que no, que tal vez se la merece Sigurdsson, que tal vez se la merece Carver, que tal vez se la merece Richarlison, pero creo que se la voy a dejar, y así lo critiquen, lo voy a dejar así, perfecto, no hay nada que hacer, yo creo que aquí ya no hay mucho, ya tenemos la plantilla suficiente, tenemos armado lo necesario, yo creo que vamos directamente a simular todo esto hasta aquí, chicos, veamos a ver qué pasa, ya tenemos aquí Premier League, a ver, Borling, primera fecha, chicos, vamos al primer partido, estoy que me juego un partido realmente, centro de conferencias, bueno, vamos a asistir a la primera conferencia, esto no es nuevo para nosotros, tengo fe en mi equipo, tenemos una plantilla de mucha calidad, claro que sí, el equipo con la plena, habrá mucha presión, clasificar es vital, claro que sí, es uno de nuestros requisitos, su debut demostrará que es el jugador adecuado, claro que va a debutar en el primer partido de la Premier League, que lo vamos a hacer o lo vamos a llevar a cabo contra el West Ham, como puede ver, me siento, siento que no tuve una buena temporada, tuve mis razones, no me sentía el 100%, pero ya superé, nadie es irreemplazable, te enfrentarás una oportunidad para lograr estas alineaciones iniciales, te tengo en mis planes, claro que sí, ja, el señor, diñea, como no lo vamos a tener en los planes, tenemos por aquí notificaciones, sugerencias para el partido contra el West Ham, no es lo largo, liderazgo he notado, no puedo, Alan, ya que es, bueno, aquí encontré todo, no, Mina, nos ofrecieron algo por Mina, no tenemos ya la intención de vender a nadie, quiero jugar fútbol, por eso adelante toda esa, toda esa parte, así esté traducida en estos asuntos, un sí, aceptar el presente, sí, 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 que vayas y te entrenes muchacho, a ver, la plantilla con la que vamos a enfrentar, miren, está maravillosa, Brutality, Doucure, creo que, bueno, sí, vamos a ir con Doucure, no vamos con Gómez, que creo que no ha jugado, hay que darle oportunidad a Gómez, James Rodríguez, perfecto, vamos al partido, chicos, a ver, simulación rápida, personalizar, a ver los uniformes, ahí está, perfecto, configuración del juego en Ultimate, sí, señores, dejé el audio, sí, el audio, aquí, ahí está, comentaristas en inglés, porque me lo pidieron y me parece que está bastante bien la idea de tener comentaristas en inglés, me parece bastante, bastante bien, vamos al terreno de juego. Ahí tenemos comentarios en inglés, porque estamos en la Premier League, seguimos teniendo césped amarachito en FIFA, me imagino que esta versión de FIFA va a ser terrible en cuanto a eso, dado que le van a dar todo el protagonismo, pienso yo que a FIFA en nueva generación, no, ahí está, maravilloso, chicos, nuestro primer partido, estoy que me juego, quiero ver cómo es la dificultad, bueno, jugué un poquitico, en el episodio anterior jugué un poquitico, pero aquí sí quiero tener todo, todo, jugarme todo el partido y ver a ver qué podemos hacer, qué tal es el gameplay de este FIFA, veamos cómo nos recibe el West Ham, West Ham, West Ham, con Sarr, vea, tiene la Sarr, Diop, Rice, Declan Rice, perfecto, Lanzini, Fornals, wow, Fornals, me encanta Fornals, Haller también, maravilloso, qué bien, qué bien, qué bien, Haller adelante, excelente, tiene en el rostro recreado de Fornals, qué bien, veamos el Everton inaugurándose en la vida real, creo que van como en la fecha número 4 o 5, creo que es la 4, tiene fecha el próximo sábado, es decir, mañana, Pickford, vamos con 4-4-1, a ver, ahí tenemos, Rafinha Gómez-Alan, Richard Lison, James Rodríguez y adelante, Calver Lewin, muy bien, excelente, ahí está, no debuta, Jean, es el señor Todibó, tal vez entre en el segundo tiempo, muy seguramente, ahí está Fornals, qué bien, chicos, inicia oficialmente la Premier League, veamos qué tal va el gameplay de este FIFA, mucho apoyo, poderoso like, veamos a ver qué tal va la inteligencia artificial de este, wow, 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 qué buenas jugadas hacen, Rafinha tocando el balón, chicos, vamos, Lewin, James Rodríguez, papá intentándolo, no estoy seguro si James debutó en el primer partido de la Premier League en esta temporada, pero sí sé que aquí lo hizo, y lo hizo con un gran disparo al arco, muy bien, uy, Alan, qué buen disparo, rastrero, se lastimó Calver, vamos a darle entrada a Moise King, se acaba de lastimar, está, está tocado Calver, veamos en qué momento, sí, 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 sí de las pocas ocasiones falta contra el portero de las pocas pocas ocasiones que ha tenido o que hemos tenido en este episodio y el primer gol a pesar de la falta no logramos bueno contener el ataque claro quedó el espacio la verdad es que la inteligencia artificial de este fifa está un poco mejor que la otra que no se ve tan robótica se ve mejor realmente así en el fifa 20 cuando implementaron él en la dificultad definitiva pues qué tapadota muy bien le pegaste papá wow como pudo le pegó y bueno estamos perdiendo inaugurándonos en la premiere un palé que buen frentazo richard lee son no lo puede creer yo tampoco serio miren esto vino pero es que le pegó muy desviado lo logró bien pero lo déjenme ver chicos quiero quiero estrenarme jerry 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 quiero estrenarme con todo digo a ver qué tal va a la cosa y gómez vamos con doctor y a ver a ver a ver qué pasa dos cambios necesitamos un palé que buen pase pero por dios qué clase de defensa es esta por dios nos va a golear chicos no enten no entiendo qué fue lo que pasó ahí bueno me hicieron un gol evidentemente no pero dios qué forma de defender tan mala que mala forma de defender chicos miren quedó totalmente solo y aún así lo dejé que llegaron miren ahí estaba todo y vos que acaba de ingresar y bueno esto no hace gala a lo que está haciendo ahora mismo el everton en la vida real no porque aquí está cometiendo errores y en la vida real está ganando y no puede ser qué buenas jugadas chicos qué buenas jugadas siento rápido los jugadores una buena respuesta miren si hay mucho más control sí 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 notó cambios en el gameplay de este fifa 21 21 a ver un palé james y toma el filtrado el balón chicos minuto 93 y la derrota derrota miserable miserable pero bueno así hemos iniciado chicos aquí no vamos a incluir más fútbol vamos a dejarlo hasta aquí ya en el tercer episodio en el tercer episodio perdón nos vamos a entregar de lleno a solo fútbol y avanzar de manera correcta y a tratar de recuperarnos de este golpe 2 por 0 que locura rafiña en su debut sin más me despido espero que sigan apoyando la serie poderoso like mañana nuevo o primer reconstruyendo en el canal con este fifa 21 sin más los dejo poderoso likes adiós